Soy Rubén, de aquí de la zona de Villa del Prado, provincia de Madrid, y estamos probando un tomate pera obelis. Fue trasplantado el 15 de marzo y bueno, sufrió bastante con el frío, en el trasplante, tuvimos temperaturas bajas y ahora luego una ola de calor, calima y todo ha sufrido bastante. Pero bueno, la producción de momento está bastante bien, los ramos son homogéneos, con buen calibre y la verdad que va bastante bien. Hemos hecho descuelgue y tiene bastante ramos, a ver si no se engorda todo y se acaba con buen calibre.